Tu sabes que por ti yo muero Tu sabes que yo te deseo Por las noches contigo sueño Sueño que yo soy tu dueño Que soy el dueño de tu cuerpo Pero es irreal, porque tu no estas Te marchaste para no regresar Jugaste con mis sentimientos Pero es irreal, porque tu no estas Te marchaste para no regresar Extraño tus besos Yo muero mi amor si tu no estas a mi lado Tengo tiempo sin verte, me siento bien frustrado Y tu sabes que estoy enamorado de ti Desde el primer momento en que yo te pido Todos los días, yo sueño contigo y mami chula Dale, vete conmigo Quiero que mis sueños sean realidad Y hacerte el amor en la oscuridad Pero es irreal, porque tu no estas Te marchaste para no regresar Porque tu no sabes cuanto te extraño Jugaste con mis sentimientos Pero es irreal, porque tu no estas Como te extraño Te marchaste para no regresar Porque juegas con mis sentimientos Extraño tus besos Oye, no seas fin Como es posible que la mente se te borra Sin pena, tu corazón ya no llora Yo te busco, no me importa la hora en tu vida Si, yo aquí quedo de sobra No me canso, no, no De buenas intenciones ofrecerte El universo darte Entrellita Sigo sin escucharte Oye baby Y el alma se me parte Tú sabes que por ti yo muero Tú sabes que yo te deseo Por las noches contigo sueño Sueño que yo soy tu dueño Que soy el dueño de tu cuerpo Pero es irreal Porque tu no estas Te marchaste para no regresar Jugaste con mis sentimientos Pero es irreal Porque tu no estas Te marchaste para no regresar Extraño tus besos Extraño baby Yeah, silla infinito Se juntaron los Nicoya Manestán Caín Silla infinito Manestán Oye Bloodhunter Al estilo Nicaragua Así le metemos Yeah Un saludo Música Armin Subtitulado Gracias.